Hola a todos, chicas y chicos, pues bueno, otra vez más estoy aquí, esta vez os voy a mostrar una compra que he hecho, no son muchas cosas, pero bueno, os las voy a mostrar, y bueno, tengo aquí el ticket de compra, entonces, la primera cosa que cogí, a ver, la primera, bueno, cogí esta bebida, que no la tenía visto nunca, que es una bebida de arroz y nuez, 100% vegetal, fue bastante cara, me costó 2,35 euros, pero bueno, la quería probar, y bueno, y no tiene la tos, además, o sea que, a ver que tal con ella, bueno, luego cogí un paquetito de fresas, que hacía mucho tiempo que no comía fresas, y este me costó 1,65 euros, cogí, luego compré un pollo, que es bastante grandito y pesa, este pollo, eh, y bueno, el pollo me costó 4,61 euros, y bueno, nada, lo picaré, lo, y bueno, y lo metí en el congelador, para ir usando, eh, luego cogí un cosito de pollo al ajillo, que es, ah, esto, cogí este, pollo al ajillo, de la marca carretilla, que me costó también 2,95 euros, y bueno, no lo tenía probado, lo quiero probar, además, hoy estoy de cumpleaños, y bueno, ya que lo tengo que pasar solo, pues, quería darme, pues, un capricho, entonces, esto va a ser, eh, mi comida ahora al mediodía, haré unas patatas fritas, y, y nada, y, y esto lo calentaré, y listo, porque claro, ahora ya son, ya es la una y media, entre que grabo el vídeo de una cosa y otra, pues, se me hace ya un poquito tarde, para, para comer, pues, estoy acostumbrado a comer un poquito más temprano, y a partir de la una o así, bueno, eh, luego, compré para las fresas un cosito de nata, de nata, este que es de la marca Pascual, nata ligera, y la nata me costó 1,83 euros, bien, luego cogí un coso de té, agua, eh, té verde con agua y mineral, esta es de la marca Fonbella, y me costó 1,29 euros, luego cogí dos cartones de leche, leche, dos, uno, dos, dos de leche, de estos que me costó 74 céntimos, es leche sin lactosa, luego cogí este cosito de queso, que me costó 85 céntimos, luego cogí cortes de queso, cogí este que me costó 98, este me costó 98, no, pero, no, 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 86, 86, 86, 86 céntimos, este trocido, son recortes, y me gustan mucho los recortes estos, la verdad, son muy bien, y luego cogí este otro que me costó 1,14 euros, y luego cogí dos yogures de estos de aloe vera, que estos costaban cada uno 79 céntimos, no, no, 79 céntimos, sí, 79 céntimos, cogí dos, y luego cogí otros dos de estos, que son, estos costaron a 74, 74 céntimos, cogí este de chocolate blanco, y cogí este de doble nuez, y bueno, estos han sido todas las cosas que he comprado, así que nada, espero que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo, voy a grabar otro vídeo también de productos terminados, o sea que dentro de nada, así que suba este, grabaré el otro, y lo subiré también, o sea que nada, un beso a todos, y nos vemos en este próximo vídeo.